Bien, señores, el momento de la cámara de los balones en la cadera será Andalucía y en Radio Ceuta, Don Yuyu, como siempre, muy al quite la actualidad. Claro, ahora tenemos la Liga, esta semana tenemos Copa del Rey. José, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo Aguilar, no se pierde este momento de... Nunca, nunca. Si puedo, nunca. ¿Vamos a hablar del Cádiz en esta ocasión? No, porque no... ¿Tiene importancia? No tiene importancia, la derrota del Cádiz no tiene importancia ninguna. Eso es normal. No podemos ocuparnos de todos los equipos de segunda división porque son muchos Andalucía. No has perdido dos. Estamos en la primera. La primera, no, equipo Andalucía de la primera. Hacemos referencia a algunos partidos. Entonces, el ascenso este año no... No, 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 el ascenso es una cosa segura del Cádiz. Ah, que sí, tú crees que sí, Manolo. El ascenso con mi amigo personal allí, con Manolo Vizcaíno allí. Tú lo dudes, Yuyu. Ya te lo dije el año pasado. Sí, sí, Manolo, no se equivocan. No dudes, Yuyu. No se equivocan. No, que nos vamos a ir a analizar a las tertulias habituales de los lunes, que son en un sitio señero, como en todos los sitios. Ya estamos escuchando de fondo a Lini. ¿Qué tal, Lini? ¿Qué tal? Hay una jucaracha vomitando ahí en la entrada. Tus saludos en este lunes, donde, como cada inicio de semana, disfrutamos de una agradable tertulia, ¿no?, futbolística en Casa Domínguez, el rey de la pringue, donde nos va a atender de manera excelente su propietario, Eustaquio Domínguez, el taqui, en cuanto termine de hablar con los dos técnicos de sanidad que han llegado hace media hora, ¿no? Estaban aquí se ha tenido un vistacito a las ensaladillas, ¿no? Cago en la leche. Yo, por si acaso, le he recomendado a los invitados, a todos los contertulios, que firmen este impreso, que es una póliza de seguro de salud del Betia, tu aseguradora suiza, ¿no? Es líder en todo el sector de la tranquilidad, sobre todo, yo diría que más que el sector de las casas de seguro, el sector de la tranquilidad, porque la tranquilidad no tiene precios y cuando tú vas cubierto y estás el Betia detrás de ti, ya te puede incluso pegar en casa del taqui el mediodía y la sobremesa, que no hay problema, ¿no?, si en algún momento te... Ahí estamos seguros. ...te indispones y necesitas de alguna atención médica. En la televisión se firma lo que es la cesión de derechos y en la tertulia nuestra se firma la póliza del Betia para que los invitados a la tertulia estén cubiertos ante cualquier eventualidad que sea. Es importante esto, ¿eh? Es que tú no te puedes imaginar lo que nos va a poner este hombre hoy. Bueno, nos lo va a contar ahora mismo Eustaquio, ¿ya acabas de hablar con los técnicos de sanidad? La póliza Salmón, póliza Salmón, se llama. Pregúntale al taqui, uno de ellos se ha quitado una mascarilla. Ya le he dado copa, ya le he dado copa. Eustaquio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí tiene usted un cubo, ¿eh? ¿Ha tenido usted visita de los técnicos de sanidad? Me imagino que una cosa... Una visita sin problema ninguno, unos amigos que trabajan ahí. Y ha coincidido, vamos, que ha coincidido que trabajan esos señores en sanidad, pero porque son amigos míos desde el colegio. Ha pasado toda la inspección. Han venido para pedirme los 30 euros de la comida de Navidad, eso. Ha pasado todas las tapas, eso sin problema la inspección. Hombre, aquí la ensaladilla es del día, del día 12 de octubre, que está ahí puesta en el expósito y no hay ningún problema. O sea, como un amigo, José Lito, uno que tenía la maría, el de Cádiz, la que saludamos, la maría, quería a José Lito en Cádiz, que claro, tenía un bogavante en la... Dice que el bogavante no lo que iba a venderle y decía que ya el bogavante saludaba a la gente y todo. El tiempo que llevaba el bogavante en los años en que había que gastarse los talegos y decía, aquí tiene que no venderle el bogavante, que ya saluda y toda la gente la conoce. Bueno, Eustaquio, ¿qué vamos a comer hoy en...? ¿Qué vas a comer nuestros invitados? Mira, un lunes más, estoy encantado de atenderos en mi humilde establecimiento y hoy os voy a poner lechuguita de jaula de periquito, que se la acabo de quitar al animal y está fresquita todavía con gotas de bebero. Y eso con un chorreoncito de vinagre pues está para chuparse los dedos de herda al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Lechuguita de jaula de periquito, luego... Luego le va a poner a usted un huevo pasado por agua de la casa. Sí. También podréis degustar unos filetitos a la grasita de la plancha sin limpiar. Sí. Y a la misma plancha le he echado una sardinita que ya estaban empezando a la mercante. Ya entonaban, ¿no? La sardina. Llegaban los javis al filo de uno. La sardina que cantaba por soleada para que te quitaba las tapas. Lo que es de ibérico, ¿va a poner usted algo? Bueno, voy a poner una mortaela con los bordecitos oscuritos. Que le tengo que ir dando salida. Y también... La rematamos, tengo ahí un arroz con mollejita recién hecho, que el perro ni la ha tocado. Es el cuenco palabrita del niño Jesús, que el perro no la ha tocado. ¿El de salida se ha ido ya? Sí, sí. Y luego le postrevo le voy a poner unos yogullos play de coco. Que si tenéis suerte al levantar la tapa, lo mismo os toca una mochilita del osito Michelle. O una subadera del narahito. Que son las promociones que traen. ¿Qué traen ahora, sí? Pues la verdad es que hay que tener suerte... Bueno, está aquí la verdad que... Encantado, encantado. Es que si te se creía de ustedes, le dieron a ustedes algo malo, cojones. Encantado de que usted no atienda con esa profesionalidad en este tertulio. Bueno, vaya usted sacando ya las cosas. Bueno, Rafael Chulón, ahí en esta tertulia del taqui, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Nos está atendiendo bien, ¿no? Aquí me estoy partiendo la caja con el Chulón. Análisis de la jornada, Chulón. Jornadón pletórico para los amantes del balón. Ahí está Florencio Don Sintonía, que le gusta y lo ve todo. Y atención porque ya me dice un amigo verdolaga, Don Monte Quinto, víctima de la gindama que se cierne sobre las trece barras, que los nuestros son Madrid y Barcelona, ante el temor de que los guerreros de terracota de Mao ganen la liguna. Este Mao que abrió los cielos para que su Sevilla jugara sin diluvio, un carajo pa' Noé. Y de un disparo, atención, porque de un disparo le hace dos goles al imperio del Cítrico, ese Valencia que de naranja mecánica ha pasado a mandarina domótica. Sí, señor, el Málaga bien, ¿eh? Los perrillos de Padre Carra suma y sigue para Gozo de Laurence de Arabia, también conocido como Don Taco Pérsico. Y se impusieron en Partido Loco a los Lucio Anecorado de María Pita, trabajándose el in extremi. Y luego está el Betty, el Betty que como dicen los veteranos del Vietnam siempre vuelve, y no le falta razón porque ha vuelto, pero a dar el petardo. Entra ya en modo Von Karajan, en casa de los armeros, con esas grandes penetraciones de Luna y Sergenri. Y para finalizar, Boadil Bartolo sigue llorando junto a la Alhambra porque su granada, el de Luca, se va al Caraz. Y los grandes, donde solo afloja Don Quijá, que ayer se ahogó en el café migado de la Bella de Aso, y no pudo con los ebrios churiurdín del velódromo loco. Lo que propicia que las mocitas madrileñas van alegre y risueña porque gana su Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a las veras. Breico, Breda, Embrión, hombre. El análisis de Rafael Chulón. Ya están sirviendo, Paco y el Becari, ya están sirviendo los entrantes, ¿no? ¿Ya ha salido esa lechuguita de jaula de periquitos? Ha salido, ha salido, compañeros. Y ahora también estamos ya a punto de degustar esos filetitos a la grasita de las planchas y limpiar, ¿no? Sí, señor. Cuando salga la morto delita con los bordes oscuritos, a ver si nos dice cómo está, ¿eh? Te guardamos un brodito. Sí, señor. Tranquilo. Y lo del perro te ha gustado a ti, ¿no? Oh, lo del perro me encanta. No sabe hablar al perro. Listo. Bueno. Invitado a la... El perro es longevo, ¿no? Y mi, el perro que queda puede tener... ¿Está aquí? No, el perro puede tener unos 15 o 16 años ya. Está ahí, estoy ahí. Yo no he visto un perro con más cojones. El animal se aferra al pienso, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sanísimo. Está siempre con su pienso y su agua. Claro. Por cierto, ¿qué cambia el agua? Mari, Mari Cuchi, cámbiale el agua y al animal, hombre. Bueno, eh... ¿De cuándo es el agua? El agua puede ser del mismo día que la ensaladilla. Ajá. Bueno, eh, José Mercé, ¿se está criticando mucho o qué tal, José? ¿Cuál es el primo José? El Madrid gana, pero no convence, ¿eh? Hombre, yo estoy muy sorprendido, ¿no? Porque el mandrilismo y la taberna mediática dicen que el Madrid está flojito, ¿no? Hombre, el Madrid está flojo, ¿verdad? Al tele-sporting hay que dar más reclutar en casa. Que nos faltan muchos jugadores, ¿no? Como Rade Bray, ¿no? Que tiene una... ¿Rade Bray? Hombre, claro que tiene una alucinación en el tendón del tobillo del medio, ¿no? Claro. Que, en vez, se ha notado su ausencia. Pero hay otros jugadores que están dando el callo, ¿no? Tenemos ya Cobar, ¿sí, no? Que está jugando y resumiendo aunque cuando estaba en el Betis. Sí. Pero ha vuelto gente como Jaime Rodríguez, Mowgli, Macho, que se parte la cara y saca los partidos delante, ¿no? Eso es verdad. No como otros equipos que no son capaces de ganar en el hipódromo de la Bordeta, ¿no? Ante la real suciedad, hombre. Sí, señor. Y el sábado, que se preparen que tenemos el Debris en el Juan Mou. Y ahí nos vamos a poner a 10 puntos del Badalona, a apuntarlo ahí, dos goles de Cristiano Romuardo y dos de Joaquín Vendemar, hombre. Claro que sí. Y Pepe Castro, presidente del Sevilla, ¿qué tal? Sin ninguna duda. Muchas gracias por acompañarnos en esa tertulia del Taki, ¿eh? Sin ninguna duda. Y fijarse que había mucha gente celebrando cuando marcó Munir. Sí. Pero ya cuando nadie lo esperaba volvió a marcar Nico Pareja. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Está que se sale Nico Pareja, ¿eh? Y aquí estoy, sin ninguna duda. Aquí estoy esperando que me recoja Vaca, que me quiere llevar a Utrera y que comamos allí en Diego Alonzi. Porque ya no sabes qué hacer para jugar otra vez en el Sevilla. Vaca, que su segunda pidida, Manolo, es ahumada. Es Vaca ahumada. Ahumada, ahumada. Sí, sí, sí. Que no lo escuche el Taki, que es capaz de ponerlo allí en el mostrado. Esperarse que le voy a pedir al camarero un camarero. ¿Me puede usted poner un wikisito? ¿De JB? Sí, JB. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, y está este acompañado, ¿no, Pepe Castro? Aquí está Monchi. Ahí está Monchi. Monchi, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahí acompañando al presidente en las tertulias y en las comidas, ¿no? Muy contento por la victoria, muy contento. Menos mal que me traes a Nico Pareja, ¿no? Que me tuve que ir a Rusia a por él, pero el trabajo está en dos frutos. Y aquí estoy a ver si Pepe Castro me da la tarde libre, ¿no? Que me quiere ir al cine. Esta tarde no puede, Ramón. Tienes que ver el vídeo del Olimpí de León. Presidente, ya lo he visto por lo menos dos veces. ¿Quieres que lo vea otra vez? Sí, otra vez. Bueno, vamos a dejar ahí esa discusión, ¿eh? Estoy descansado, hombre. Amamadlo ya, hombre. Nada, a ver. Juan de Ramos, enhorabuena por la victoria del Málaga, ¿eh? Hola, hola, muchas, muchas gracias. Vaya golazo el cuarto, ¿eh? Vaya golazo. El de falta, ¿eh? El de falta. El de Sandro. El de Sandro, que le dio ya irá. Y la metió por la escuadra, pero lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos mal que el Deportivo La Cruñera era más duro que la arrolla una cabra. Y estuvimos ahí con mucho sufrimiento, pero con tres putos que están dando ya lo que quiere el Málaga, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos que acabar con el Málaga, ¿no? Sí, señor. A ver, es Kevin Nacer, usted que está acostumbrado a la buena mesa. ¿Qué tal se come ahí en esta tertulia de la Cámara de los Balones? Eh, hetme, hetme. Where's Warrasul? Where's Warrasul. Hola, buenas tardes. Como un mojón. Está diciendo... He escuchado, Warrasul. ¿Warrasul es algo de guarrería? Warrasul es como un, como un. Ajá. Y Shurrul es mojón. Sí, señor. Como un mojón. A él no le gusta porque está acostumbrado, claro, a caviares y a otras... Y a manjares. Claro. Aquí con la mortadela, con el bordecito oscurito, pues la verdad es que el jeque pues ha puesto mala cara. Bueno, pues son las tertulias que hacemos como cada lunes en Casa Domínguez, el rey de la pringue, que es nuestro patrocinador habitual. Gracias, Eustaquio Domínguez, el taqui, por estas amables viandas que usted nos sirve a todo el equipo. Hombre, cuando agraigo... Vamos, que siempre estoy abierto aquí los lunes para las tertulias estas de pos jornada. Las comidas de Navidad me imagino que las tendrán ya hasta arriba, ¿no? Ya estamos, ya estamos buscando cositas exquisiteses para este tipo de comidas. Sí, señor. Ya le iré diciendo a ustedes el menú baratito que le voy a poner a ustedes. Muy bien. Gracias, Eustaquio. Gracias, Imi. Un abrazo fuerte. Las tertulias de la Cámara de los Balones. Ante la posibilidad de estar tranquilos de verdad, el Betia siempre contigo, tu aseguradora suiza. Muy bien, gracias a los compañeros. Vámonos.